¡Suscríbete! Me había quedado tan realista como las uñas que les voy a enseñar a hacer. De verdad es la texturita de las víboras y hasta el cascabel van a aprender a hacer. Así que vamos a ver, es súper fácil, ¡vamos a verlo! ¡Listo! Esta es la primera opción que les quiero presentar. Miren, esta la traigo en mis uñitas y traigo tres opciones diferentes, pero vamos a iniciar con la primera. Vamos a colocar una capa de gel semipermanente de base solamente. Lo vamos a meter a la lámpara, ya que salió hay que limpiar, ya saben, lo pegajosito. Y fíjense, le vamos a colocar un esmalte. Puede ser, yo utilicé estas dos marcas, les pueden servir. Si tienen otra marca, que sea el mismo color, el mismo efecto, lo pueden utilizar sin ningún problema. El chiste es que sea como verde tornasol y le vamos a dar una capa súper delgadita. Vamos a esperar a que seque, para que seque rapidísimo y luego una segunda. Vamos a tomar este gel que es un naranja muy clarito y le vamos a dar una capa de color bien, bien, bien delgadita, ¿sale? Ahora sí, ya que tenemos cubierta nuestra uña, con este gel también semipermanente, es un color chocolate, un color café. Y con ayuda de este pincel vamos a tomar un poquito de este gel y vamos a trazar una línea en el centro, una línea delgadita. Y después vamos a trazar unas en diagonal, unas líneas en diagonal del centro hacia afuera para los dos lados. Así. Luego vamos a trazar unas X, van a quedar puras X de los dos lados, ¿sale? Es bien facilito. Ahora, con este dotting tool vamos a tomar un poco del coat, del brillo coat, del gel semipermanente, y vamos a colocar unas gotitas en cada espacio, ¿sale? Aquí se ve súper clarito. En cada espacio va una gotita y este gel va a empezar a abrirse y va a lograr ese efecto como de las escamas. Es súper padre, vamos a llenar toda nuestra uña, todos esos huequitos, incluso les recomiendo colocar en la línea del centro, colocar algunas gotitas para que se vea más para este efecto. Vamos a dejar unos segunditos a que se empiece a formar la piel de la víbora. Y cuando ya esté lista, miren, yo aquí lo traigo en unas uñitas y en cada uña va a quedar diferente porque depende de dónde coloquen las líneas y el gel y así. Vamos a curar y ya que haya curado el efecto, vamos a colocar nuestro coat, vamos a volver a curar. Y listo, así es como nos queda nuestra primera opción de piel de víbora. Luego, esta otra segunda, la verdad es mi favorita, se me hace tan real. Le estoy colocando la base, ya que salió de la lámpara, la vamos a limpiar, como siempre. Esa es también en la uña que yo les voy a hacer. ¿A poco no está tan real? Bueno, usé estos dos esmaltes, ustedes pueden utilizar, ya saben, si tienen uno de otra marca que sea similar, lo pueden utilizar sin ningún problema, solamente hay que esperar a que seque súper bien. Yo le di una capa de cada uno. Bueno, con este gel café que utilicé en la uña pasada, vamos a darle una capa súper delgadita. Si se llegan a pasar un poquito la piel, pues bueno, lo limpian con un pincelito. Ahora, con nuestro pincel liner y con gel blanco, del mismo gel semipermanente, vamos a trazar estas líneas en diagonal formando como una red. Se van a formar unos rombos, ¿va? Y de igual manera, como la uña pasada, vamos a tomar gotitas de nuestro gel coat semipermanente y lo vamos a colocar en cada rombo. Al igual que en la uña pasada, el gel va a hacer que se vaya abriendo ese rombo y se va a formar la textura de la piel de esta víbora. Listo, ya que esté listo nuestro efecto, vamos a meter a curar a la lámpara. Ponemos nuestro brillo y listo, así es como nos queda nuestra segunda opción de piel de víbora. ¡Y el cascabel! Quiero enseñarles a hacer el cascabel, ¡está genial! Vamos a colocar el esmalte de la uña pasada, el que es como doradito, el que ustedes quieran. Vamos a colocar también el gel en color naranja, este naranja súper suavecito y con el mismo color café vamos a trazar estas líneas, dos líneas a los laterales en vertical y estas en horizontal. Vean, estamos haciendo esta cuadrícula y con el coat, con el brillo coat, que es también gel, vamos a tomar y vamos a colocar unas gotas muy grandes de manera como si fueran unos óvalos acostados para que se adapte la forma de los cuadritos que formamos, de los rectángulos, perdón. Y vamos a esperar unos segunditos a que se empiece como a mezclar un poco y cuando está listo lo metemos a curar para que se quede ya quieto nuestro efecto y cubrimos con nuestro gel, coat y listo. Así es como nos queda el cascabel de esta víbora. Y ahora sí, aquí les presento las tres opciones súper fáciles, bien realistas y así, agitar el cascabel craftistas. Sí, mini Laura, ya nos vamos. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado muchísimo estas uñas venenosas y que lo pongan en práctica. Si les gustó denle like al video y sacudan este cascabel y suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Nos vemos mañana en el clip rapidito, rapidito, los quiero mucho. Bye. La parte de atrás del repuesto y vamos a colocar también encima el repuesto pequeñito de plástico. Cuando seca el acrílico, quedas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así.